Con la presencia de más de 4.000 beneficiarios de los proyectos ejecutados por el MIES y los GATS de Pichincha, se firmaron 161 convenios de servicio social. La ministra de Inclusión Económica y Social, Betty Tola, destacó la inversión del gobierno en materia de protección de derechos. Esto nos permite asegurar una cobertura importante en el caso de desarrollo infantil de 13.500 niños que atendemos en el Distrito Metropolitano y de la misma manera en el caso de las personas adultas mayores, para la cobertura de un total de 4.700 adultos y adultas mayores. En total, más de 30.000 personas se benefician y reciben atención en CBEBES, CNH, programas para adultos mayores y otras iniciativas. Es súper buena porque los niños aprenden a interactuar, a hacer muchas cosas en el hogar. Los ejercicios, decimos tres días a la semana. Es importante para la salud de nosotros mismos. De su parte, el prefecto Gustavo Baroja destacó que gracias a esta política que prioriza lo social, la provincia de Pichincha es la primera del país en erradicar la pobreza extrema. Queremos que en estos territorios también sean territorios que han desterrado el maltrato infantil, que han desterrado el trabajo infantil, que han desterrado el alfabetismo. La corresponsabilidad de los gobiernos autónomos es el aporte de un 20 a 30% de la inversión en los proyectos que atienden directamente las necesidades de educación, alimentación y cuidados a estos grupos prioritarios. Porque tenemos que estar pendientes de los niños, trabajar con las familias al mismo tiempo para lograr una unión y que todo lo que nosotros hacemos en el centro se consolide también en el hogar. Este tipo de convenios, que ya se firmaron en otras provincias del país, se extenderán a nivel nacional. Sofía Montoya, Ecuador TV.